Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Tú me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me vio. Cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Entrar al lugar sanado. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Porque me amaste a mí, te amo más que a mi vida. Dígale cuánto le ame, dígale cuánto le ame, dígale cuánto le ame. Dígale cuánto le ame, dígale cuánto le ame, que pueda descorazonarse delante de la presencia de Dios. Sabiendo que no hay alguien, no hay otra persona que a mí me ame. Yo te amo más que a mi vida. Te amo más. Yo te amo más. Te amo más. Yo te amo más que a mi vida. Con un sacrificio, Padre mío. Porque me amaste a mí. 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 Yo te amo más que a mi vida. Me sigues amando a mí, Jesús. Te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida. Te amo más. Te amo más que a mi vida. Yo te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida. Yo te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Aprovechemos en este momento que estamos todos juntos, unánimes, adorando a Dios que hemos decidido dar un paso nuevo. Tener ese giro de 180 grados. Créame que no es fácil, no es sencillo, pero créame que si usted cree realmente en su nombre, las cosas serán diferentes. Y si a usted le cuesta creer, porque puede ser normal, es normal a veces que no cueste creer. En un Dios tan grande, dígale Señor, ayúdame, incredulidad. Él se va a acercar a cada una de nuestras vidas. Él no necesita un representante, Él no necesita que ni siquiera que yo le hable a usted de Él. Él se acercó a su vida, en esta noche se acerca como se acercó a Pablo, como se acercó a Pedro, como se acercó a mi vida. Él no creía, pero tuve que creer para ser salvo. Yo hoy soy salvo, usted también es salvo. Si alguien quiere entender lo que es el propósito de Dios para estar en el suelo. Síguale adorando a Dios, aprovecha estos últimos momentos. Y mi alma grita. Necesito que me ayudes porque ya no puedo más, me siento desmayar. Y si alguien entendiera lo que es estar en el suelo. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, oh Señor, oh Señor, oh Señor, te adoramos, te adoramos. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Hoy perfumamos tu trono Recibe mi alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe mi alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe mi alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe mi alabanza Señor, oh Señor Recibe mi adoración Recibe mi adoración Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe mi alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono